Buenas, soy Cristina Goffin, voy a explicaros un poco sobre la técnica del estilo de crawl y el estilo de espalda. Las características en cuanto al nado del estilo de crawl, hay que nadar con los brazos alternativos estirando los brazos, se nada boca abajo y normalmente la respiración suele ser bilateral, y se respira cada dos brazadas o cada tres, o en caso de gente más experimentada, respira cada cuatro, cinco o seis brazadas. En cuanto a la técnica de la brazada, es un error muy común que tiene la gente, que antiguamente se utilizaba el estilo de crawl utilizando la S dentro del agua. Hoy en día es mucho más propulsivo y más fuerte, por así decirlo, por el tipo de músculo que se utiliza, utilizar la forma I. Tú tienes que intentar hacer con la mano una I latina en lugar de una S. En cuanto a la salida de crawl, se sale del pollete, se pone la posición de preparado, se da la salida y te tiras con los brazos estirados, cabeza apretada, se suele utilizar patada de mariposa o patada de crawl, se pueden utilizar los dos estilos. En cuanto al viraje de crawl, normalmente vas nadando a crawl, tienes que respirar en una última brazada donde metes los brazos, dejas los dos brazos abajo a la altura de tu cuerpo y volteas quedándote en posición boca arriba con los pies puestos en la pared y te das un impulso girándote y saliendo para nadar boca abajo a crawl. Para el estilo de espalda hay un error muy común que suele tener la gente que es mover la cabeza. Cuando tú estás nadando de espalda, tú nadas dorsal, estás nadando boca arriba, estás nadando con una brazada alternativa y la gente tiene la tendencia de mover la cabeza y meter la cabeza junto con el brazo que le toca entrar al agua. Ese error te hace ralentizar mucho el nado, aunque tú creas y tengas la sensación de que estás nadando más rápido. Y tienes que nadar espalda con tu cabeza completamente quieta. Tienes que meter el dedo meñique dentro del agua y a la hora de sacar el brazo, sacas el dedo gordo. A la altura de tu cabeza haces un cambio de mano y vas nadando y entonces vas haciendo este gesto. Y vas nadando siempre entrando con el dedo meñique para a la hora de tirar agua, tiras directamente con la parte de la mano que tira más fuerte. La peculiaridad de la salida de espalda es que es la única salida que se hace desde dentro del agua. Se pueden poner los pies a la altura del nivel del agua, por debajo o por encima. Apoyas los pies, te agarras al hierro que tiene el pollete, coges una posición de agrupado y una vez te das la salida tienes que impulsarte fuerte atrás estirando tus brazos y haciendo un carpado hacia atrás para intentar buscar profundidad dentro del agua. Si no haces el carpado en el impulso de la salida lo que puede pasar es que te frenes mucho con el agua y ralentices mucho tu salida o que te peguen un planchazo. Dentro de la posición de agua igual pies de mariposa boca arriba, brazos estirados y apretando la cabeza o pies de crawl, las dos posibilidades. Aguantas subacuáticos y una vez que has terminado el subacuático empiezas a hacer el nado. En cuanto al viraje la técnica exacta es igual que el de crawl, se hace el volteo boca abajo. En espalda normalmente un truco para no darte golpe en la cabeza, no chocarte con la mano contra el bordillo es a la altura de las banderas que todas las piscinas tienen la bandera en 5 metros. Tú vas nadando espalda y como vas mirando arriba sin meter la cabeza dentro del agua estás viendo las banderas y cuentas tus brazadas. Entonces tú sabes cuántas brazadas tienes que dar para llegar al bordillo. La última brazada en vez de darla y tocar el bordillo se da boca abajo y se hace la voltereta igual que a crawl. Pero en lugar de darte la vuelta y salir boca abajo si te impulsas boca arriba y empiezas saliendo boca arriba a espalda. ¡Suscríbete al canal!